Bueno, vamos a ver a ver algo curioso del paisajismo rural. Aquí estamos pues ante una charca natural que bueno, se conserva así, no en muy buen estado y siempre hay poca agua. Más bien antes hacían unas canalizaciones por ejemplo para que no bajara el agua en las tormentas intensas como canalizado y al final pues que fuera a parar a una especie de balsa y de paso esta agua la servía para para sulfatar, para fumigar, pues tenía un poco de barro pero se utilizaba para para esa función. Luego, bueno, siempre hay un poco de problema con esto porque pierden mucha agua ya que los árboles cercanos pues sus raíces se irán hacia debajo de de la superficie del agua para intentar coger cuanta agua cuanta más agua mejor pero luego que si había algún árbol de estos que se muere como se pudre la raíz y hace como de de vía de escape del agua que hay acumulada. Vamos a verlo un poco más de cerca porque ahora cuando llueve eso se encharca y a lo mejor dura una semana cuando llueve con cierta intensidad y bueno ya sabe ya podemos adivinar quién viene a refrescarse un poco por esta zona que es el jabalí. Vamos viendo el jabalí viene por aquí que está todo bueno directamente a las manadas de jabalí no es no es un un jabalí aislado sino ya tienen sus pasos habituales vienen aquí a darse un baño de barro y luego ya van subiendo por aquí arriba vemos cómo tienen estos árboles de tanto pasan todos están con barro que luego se rascan un poco la espalda este pues está herido el árbol que está sacando ya resina aquí si se pusiera una cámara de fototrampeo pues se vería es un punto donde el jabalí viene asiduamente este también estos más próximos están pues más más afectado por arriba veo otro más también un poco así con barro este 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 es que está muerto de pino que le ha saltado ya la corteza incluso de arriba vamos viendo pues lo los efectos que ahora el que se aprovecha del agua en la actualidad de estos de estas charcas aquí también hay anterfora un poco esto evitaba además de ser una fuente de agua evitaba también la erosión de que no bajara todo por por la finca estas laderas y se llevase tierra siempre en su medida también eso también tenía un límite al final cuando se llenaba esto pues también había como más una vía de escape hacia aquí pero ahora ha ido cayendo tierra ya no casi que la vía de escape parece que sea es más favorable para el otro sentido bueno hasta la próxima bueno hasta la próxima bueno hasta la próxima y